Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso. Olivia Collins está con nosotros hablándonos de su participación como bruja. Imagínese usted una mujer tan hermosa, es una bruja. Olivia Collins en Albertano y los monstruos. Pero ella está fascinada, más que fascinada de la vida, ¿verdad Olivia? Sí, la verdad que sí, estoy encantada de haber hecho la bruja. No sabes que cada vez que me tocaba, porque bueno, rejuvenece, la rejuvenece Lola de Bo, que es Maribel Guardia, que es mi comadre. Ella tiene una clínica de estética y quiere el secreto de la eterna juventud. Y ella sabe que Casilda está emparedada y que tiene el secreto de la eterna juventud. Entonces va tras ella, la desempareda y le hace de todo. Y le da, porque Casilda necesita la esencia del hombre para volverse joven. Entonces cuando no tiene la esencia del hombre y está buscando a Albertano para comerle su corazón, pues ella envejece de nuevo. Entonces son varias etapas donde vuelvo a ser bruja y todo. Y me encanta porque este personaje con sus tres etapas me tiene loca. O sea, volver a la comedia también es muy padre. Y con un elenco padrísimo. O sea, estar al nivel de todos, de los que están ahí. Los niños están encantadores. La historia es un cuento, es familiar. Puedes prender la tele y vas a estar riéndote constantemente con tu familia, con tus hijos. Y no te va a sorprender que de repente haya alguna vulgaridad o alguna cosa. Al contrario, es un humor muy inocente como es el personaje de Albertano, ¿no? Y ahora, pues vas a compartir la pantalla por un lado con Albertano y los monstruos. Y por el otro, las estrellas bailan en hoy. Me imagino que ya te estás preparando para tan grande reto, Olivia. Claro, pues ahorita ya ves, estoy aquí en PANS porque tengo mi primer ensayo el día de hoy. Al ratito ya me voy a ensayar, pues no sé, hay sorpresa. No sé qué coreógrafo me va a tocar. No sé qué baile voy a empezar. Estoy, es mi primer día de ensayo y estoy emocionadísima porque yo nunca había estado pues en un reality. Porque esto realmente es un reality. Sí. Y de baile, bueno, sí bailo. No soy profesional, soy amateo. Me gusta bailar y más o menos creo que sí, pues sí, tengo ritmo. Pero bueno, yo dije, yo no soy profesional, pero voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que el público también vea que puedo bailar y que puedo hacer lo que eras. No sé, a ver, lo que me pongan yo en trona, en trona y feliz de la vida de estar en el programa hoy y en este reality bailando, las estrellas bailan el hoy. Oiga, señora, la saluda a Gabriel Cuevas. De repente no cree que en este tipo de realities, ¿no? Los ritmos son bastante, pues, variados y las coreografías también. Bien, hay cargadas que son muy peligrosas. Una mujer como usted, ¿no le da miedo eso? Digo, porque no es lo mismo tener 15, 20 a ser una mujer madura, guapa como usted, pero al final del día, pues, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Bueno, pues, mira, yo me cuido mucho, tengo mi seguimiento médico, estoy muy bien, o sea, estoy muy bien de salud, de mis huesos, de todo. Sí tuve un accidente hace un año que se me rompió todo el empeine del pie y, pues, digamos que es lo que sí me voy a cuidar, ¿no? Porque, pero camino bien, me duele un poco, pero me acabo de hacer una radiografía para ver cómo está el pie y el doctor, pues, la interpretación. Todo está bien, tengo un clavo porque cuando me operaron era una placa con siete clavos. Dos meses no pude apoyar el pie. Y luego, a los tres meses y medio, me volvieron a operar para quitarme la placa y los clavos y me dejaron un clavo porque se encarnó en el hueso, entonces no se pudo sacar. Pero, pues, he hecho mi rehabilitación, ando con tacones, este, bien, o sea, ese fue un accidente que, pues, sí, fue grave porque era una escena de una película donde yo tenía que apoyar, o sea, bajarme de un carro. Y, bueno, no fue la secuencia, no se frenó a tiempo y yo bajé el pie. Pero, digamos que estoy bien físicamente, no tengo osteoporosis ni nada de eso. O sea, estoy, aunque tenga 64 años, no tengo osteoporosis, estoy dinámica, estoy bien, estoy saludable. Yo creo que eso vale mucho. Y... Oye, exactamente. Oli, bienvenida a este espacio y estás guapísima, como siempre, además, con una luz en todo lo que es tu ser que te caracteriza. Pero preguntarte, Oli, yo creo que tú eres una mujer muy flexible con el cuerpo, por lo mismo del ejercicio. Tú eres una mujer que desde hace mucho tiempo eres amante del ejercicio. Ahorita fuera del aire nos comentabas, ese no lo dejo por nada del mundo, ¿verdad? Pues sí, mira, yo solo hago cardio. O sea, de verdad, hice muchas pesas, hice fisiculturismo y todo eso. Pero, pues, mi vida me cambió, me cambió, la pandemia nos cambió y fue así como un poco atosigante estar encerradas y todo. Entonces dije, mi caminadora, me compré mi caminadora, que la tengo aquí en mi habitación, en frente de mi cama, para que no se me olvide. Lo único que hago, cardio, cardio, corro en la caminadora, me pongo mis pesas de mano, me pongo unas pesas en los pies también, hago pendiente, bajada, subida. Y yo creo que solamente tener condición física y eso, pues, también ayuda para, pues, la pregunta que me hicieron antes de que sí, porque me puedo romper porque tengo una edad mayor. No, con el ejercicio te ayuda muchísimo para que estés bien, siempre saludable y dinámica y estoy bien. Entonces, pues, no lo dejo. Querida Olivia, estás bellísima. ¿Cómo anda tu vida sentimental, eh? Pues fíjate que estoy soltera, soltera, feliz. Soltera, soltera, feliz. Estoy muy tranquila, muy en paz. Entonces, ha llegado un momento en que prefiero la paz que lo demás. Sin duda, sin duda, claro. Soy una mujer que, pues, no quiero rendirle cuentas a nadie, ¿sabes? Estoy bien así, estoy con mi nieto, con mis hijas, estoy entrada en mi trabajo, muy concentrada. Ay, yo no soy de esas personas que, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no estuviste? O sea, no, no, no puedo, no puedo con eso. Entonces, he tenido relaciones bonitas, este, otras no. En fin, pero yo hoy por hoy no me cierro el corazón y no digo que ya hasta aquí llegué. No, porque sí, tengo mucho que dar, pero en este momento, no. Oiga, señora, ahorita que hablaba justamente de las relaciones, pues, eh, usted fue novia de Agustín y la productora de hoy también fue novia de Agustín. ¡Ay, Gabriel! Ahora sé que rivales van a trabajar juntas. Sí, vamos a trabajar juntas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso ya lo hablamos ella y yo, y creo que es un tema que ya está zanjado. Así es la vida, de repente suceden cosas que yo, pues, no estaba en mis, o sea, hacerle daño a nadie, yo no sabía que, bueno, para empezar yo no sabía quién era Agustín. Lo vi que estaba ahí en la hora de teatro y después, pues, menos sabía que andaba con la señora Andrea. O sea, no. Entonces, bueno, fue, fue así. Él dijo que no tenía ninguna relación con nadie, yo tampoco, y por eso sucedió. No, pero, pero eso ya está fuera del tema. Ya, ella y yo hablamos ya. Sería padre que Agustín también participara en el reality, ¿a poco no? ¡Ay, no! ¡Ay, cómo son! Pues sería muy bonito, ¿por qué no? ¡Y yo, Mario! ¡Gracias a Dios que no producen! ¡Gracias a Dios que no producen! Espéreme, de lo que habla es de la inteligencia de dos mujeres. ¡Claro! Que dejan atrás el pasado y que siguen adelante para hacer proyectos exitosos, como en este caso Las Estrellas Bailan en Hoy, que estoy segura que te va a ir muy, pero muy bien, Olivia. En el corte comercial nos hablabas también de tu papel como abuelita. Cuéntanos, por favor, ¿qué abuelita tan bonita? Ay, pues muchas gracias, Flor. Mira, sí, estoy bien feliz, bien feliz con mi nieto. O sea, me ha cambiado la vida para bien. Creo que esa felicidad, o sea, el hijo de mi hija, o sea, es así como una trascendencia de amor, una que se refleja. Y he vivido con él desde cuando estaba dentro de la pancita aquí. Estuve en el parto con mi hija. Yo le corté el cordón umbilical. Fue una energía padrísima de amor puro. Estamos más unidas que nunca. Mi hija Silvana también está aquí con nosotros. El nieto me vino a dar un brillo de felicidad, de motivación, de ganas de seguir por él y por mis hijas. Y creo que eso es muy valioso y soy muy feliz con mi nieto. Y juego y le invento canciones y bailamos y vemos y cantamos y jugamos piano. Porque aparte tiene la vena, yo creo, mía, ¿eh? Yo creo que va a ser actor porque es igual de expresivo que yo. Así de todo, todo fuerte como yo, ya sabes, de intensa. Entonces nos llevamos súper bien. Me dice Baru, porque desde bebé pues me decía, le decía, dime abuela. Y me decía Baru. Y luego ya me dice Baru. Luego me dice mamá. A su mamá le dice mami. Y después me dice, cuando voy por él a la escuela, me dice abuela. Olivia, gracias. Gracias. Eres un mujerón, de verdad. Nos das una charla deliciosa para el inicio de la semana. Te amamos, de verdad. Gracias, Flor. Gracias a todos y me da muchísimo gusto. Y sí los invito a ver Albertano contra los monstruos porque creo que vale la pena. O sea, de verdad es una serie donde sí es familiar y te ríes. Se la recomiendo muchísimo. Yo ayer la estaba viendo con mi nieto y mi nieto no perdió la atención del programa y se reía. O sea, no sé. Es algo que tiene ese programa tan, tan. Tiene magia. Tiene magia y tiene mucho amor. Se lo recomiendo. El próximo domingo a las siete y media de la noche. Ahí vamos a estar y apoyándote también en Las Estrellas Bailan en Hoy. Te damos un aplauso, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias a todos. Gracias. Muchos besos al público. Gracias. Olivia Collins con nosotros en Fórmula Espectacular. La pausa. Estamos de vuelta. No se vayan. Pues ya estamos de regreso. El público intrépido nos escribe. Dice nuestra chusca desempleada, que es un conductor más del programa. Dice, nada más les faltó preguntarle a Olivia si su nieto se parece a García Pato para acabar de incomodar a la señora. Híjole, es que Gabo hace cada pregunta, Gabo. Te pasas. Pero a ver, eso de la edad, y yo lo platico con el mundo, doctor, si yo tengo treinta y tantos y yo tengo la mano lastimada por Vox, o sea, cuando pase el tiempo, obviamente, si tienes una licencia, te va generando. Yo misma, o sea, yo estoy, yo estoy empezando a los cincuenta y yo la pensaría dos veces para hacer, las estrellas bailan en hoy, porque sí son coreografías bastante pesadas. Pero también Olivia es una showgirl, ¿no? Es una mujer que se ha dedicado toda la vida al espectáculo, ve el cuerpo que tiene a sus sesenta y cuatro años. Entonces, lo va a lograr muy, pero muy bien. ¿Se acuerdan cuando Galilea terminó en silla de ruedas justamente por un río? Claro, claro. Le queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, que está ya listo para conectarse con nosotros buscando la mejor luz. Ya lo vi, ya lo caché, está buscando la luz. No, ¿sabes qué pasa? Lo voy a venir a un lugar más oscuro. Es que hay gente comiendo y creo que hay mucho ruido allá. ¡Memo del Bosque! Estás con nosotros, te damos la bienvenida completamente en vivo, en vivo, en Fórmula Espectacular. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Perdiendo el juicio. Estamos perdiendo el juicio, Memo. Tal cual. Yo feliz, mi querida Flor, de este estreno de segunda temporada. Nos fue muy bien en la primera. Y ahora con 12 capítulos, estrenando hoy en la noche, acusando a Adela Micha como primera invitada. Y contento por los cambios que ha habido. Jesús Ochoa es el nuevo juez del juzgado, digamos. Alexis Ayala, Luis Felipe Tobar y obviamente Lolita Cortés, el Burro Van Ranking, el Borrego Nava, Paul Stanley, el elenco que ya teníamos, el Indio Brian. Y felices de arrancar esta nueva temporada, mi querida Flor. Discutíamos la semana pasada que Joel nos presentó tu entrevista del día de la presentación. Sabemos que es un formato original, pero discutíamos de dónde te inspiraste, si de Roast y cómo formaste tú este formato. Te platico, regresando de 2012 de la Olimpiada de Londres, ya estaba yo boceteando y en aquel momento me imaginaba un juez a Jorge Falcón con sus caras. Así fue como se fue evolucionando esto. ¿Qué habíamos hecho en espacio? Tú recordarás espacio universitario, Flor, cuando iba a Televisa a las diferentes provincias. ¿Me tocó? Todos los universitarios, señor, soñábamos con ir a ese evento, que luego quisiera Mérida, Puebla, Guadalajara. Era muy padre. Era padrísimo. Era muy padre. Fíjate que ahí íbamos con Telejit y hacíamos unos talleres especie de juicio donde los chavos nos acusaban que les gustaba, que no. Yo entraba como productor, los conductores a defendernos y era una especie como de juzgado, ¿no? Y ahí me quedó esa idea como diciendo, esto está padre y algún día ojalá y pueda hacer algo. Ya después empiezo a bocetear algo más, pues hacia celebridades, que pudiéramos agarrar un evento controversial de su vida. El caso de Eduardo Yañez, temporada 1, que si se prende, que si es un cerillo, que si es bipolar. Coque Muñiz, que si se había equivocado con el himno. Y casos así. Y de pronto dije, pues qué padre sería que entendiera el invitado el concepto de esto y que nos riéramos de pronto de esos sucesos, ¿no? La temporada 1 quizá batalló un poquito más. Le hablé a amigos. La temporada 2 ha sido más fácil porque ya entendieron de qué trata. La primera vez, ¿cómo que me van a juzgar? Ah, ya entendí, es comedia, es esto y es reírnos de algún evento. Entonces, es como va surgiendo, Flor, a lo largo de los años. Yo lo tenía y nunca lo presenté porque gracias a Dios siempre hubo mucho trabajo. Pero en 2020, 20 mediados, ya presento el proyecto formal a la empresa. Y pasan unos meses y me dicen, oye, Memo, hay la posibilidad de ser un piloto de lo que tú presentaste. Nos late y bueno, ya es historia y la temporada 1 muy bien y ahorita caminando. Sí tiene un toque de Rose, pero pues el Rose original, pues como que todos los amigos o conocidos le tiran a uno y él le tira a todos, ¿no? Ajá. Más como algún caso en particular, ¿no? Y sobre eso te agarras y hay defensores y hay fiscales y hay testigos. Entonces, por ahí caminó y por ahí es como llega a mi cabeza tropicalizarlo y armarlo de esta manera, ¿no? Pero hay una línea delgada, ¿no? Porque aquí le dan un toque de comedia. Si fuéramos los periodistas los que preguntáramos, sería más rudo, ¿no, Memo? Definitivo y yo no sé si en ese momento el artista tan fácilmente se sentaría a decir, voy a ser juzgado en forma muy real y a ver si voy a aguantar, porque son dos caminos diferentes. En un rollo periodístico, pues tú estarías llevando una verdad a algo a exponerlo, ¿no? Y acá estás jugando con algo que sucedió a nivel comedia y que de pronto el mismo artista se ría de lo que le pasó. Creo que para el público es, ay, mira qué padre que lo agarraron de esta manera. Entonces, sí son, serían dos cosas diferentes. Yo no sé cómo caminaría algo real con periodistas y si los artistas dirían, yo aquí estoy y me siento para que me juzguen. No, espérame, vas a sacar algo muy real en forma muy periodística y muy seria y no sabría para dónde iría él, ¿no? Y la línea del programa, por ejemplo, ¿solamente va a tener actores invitados? ¿No ha pensado quizás en políticos, en figuras que también pues todo mundo quisiera mentarle la mamá a la verdad, ¿no? Por las cosas tan bonitas que han hecho. ¿Lo ha llegado a pensar? O sea, siempre has ido pensando en celebridades, en deportistas, en conductores, en actores, comediantes. Yo creo que esa variante puede estar ahí. Siempre es más complejo el meterte con política en una empresa en la que se maneja la política y se maneja la comedia y se manejan las telenovelas. Entonces, yo tendría ahí ya que irme en otras escalas que no son las nuestras de entretenimiento para decir, quiero hacer un programa político. Y a lo mejor dirían, pues va o no sé, ¿no? O que el mismo político se prestara a hacer comedia. Pero no está pensado todavía. Tendría que haber como que el programa pues que tenga éxito, éxito y de repente al rato digas, pues vamos a ver una variante en esto. Si la empresa ya me dijo, Memo, nos encantó la 1, queremos la 2, queremos la 3, queremos la 4, queremos la 5. Yo dije, no, pues vamos primero por la 2. No soy alguien que me encante hacer tantas temporadas de lo mismo porque igual luego como que me aburro y ya quiero hacer otra cosa. Pero sí estoy seguro que la 3 y 4 va a suceder en 2023 con celebridades y con gente así, ¿no? Gente de la comedia. En esta temporada estamos juzgando a Toño Valdez y Enrique el Perro Bermúdez, Adela Micha que estrenamos hoy en la noche, Lucía Méndez también la grabé, el Pío Guerrera, Jordi Rosado, el mismo Burro Van Ranking, Sergio Mayer, La Guerra de Chistes, El Norteño por misógeno y por agresivo en su parte de comedia, El Platanito. Pero pues tenemos ahí como variante y yo estoy, yo lo que busco, Flor, es pues tratar de ser una buena opción para los lunes de la noche y que la gente se vaya a dormir y a descansar con una sonrisa y decir, oye, se me hizo muy divertido esto que vi. El programa corre muy rápido, son 11, 12 celebridades en escena en 22 minutos, o sea, va muy rápido y estoy muy contento con la temporada 2 más todavía que la 1. Mira que la 1 nos fue muy bien, pero creo que todo mundo maduró con su personaje y todo mundo dice, ah, caray, ¿a qué le está echando ganas? Yo también le voy a echar más. Entonces ya todo el mundo empieza a proponer más de lo que hizo en la 1, lo cual para mí pues es maravilloso, ¿no? Y algún famoso de sus invitados le dijo, oye, Memo, no toques de este tema. Por ejemplo, Lucía Méndez, cuando le tocamos el tema de las cirugías estéticas como reporteros, se incomoda. ¿A usted le puso un pero con ese tema, por ejemplo? No me metí yo en esa parte, quizá yo por respeto, ¿no? O sea, tú como productor siempre tienes el, no lo mismo que la parte periodística, ¿no? Ustedes en la parte periodística pues a veces abarcan todo. Yo en la parte mía es una amistad con alguien o con ella, oye, pues que el tempranillo no se nos puede olvidar, o esto, a reírte. No tanto fue, quiero hablar exactamente de cirugías o de esto, ¿me explico? Entonces yo ahí me pongo como una línea en yo que quiero tocar y que no, y no me encantaría que se incomodara el invitado, ¿no? Lo que quiero es que el invitado se vaya feliz. Lucía me dijo, Memo, yo voy contigo a todas porque un día que no me hablaba con Yuri, nos juntaste y nos hiciste un programa especial en una de las series que hacía y salieron abrazadas y felices. Entonces creo en lo que haces y en la calidad que tratas de dar al máximo y creo que eso es lo que va haciendo que te tengan confianza y que puedas jugar con este tipo de cosas. Alguien me preguntaba, oye, Adela no está en la empresa y fue difícil, fue fácil. Pues realmente fue fácil porque hay una amistad de muchos años, hay un conocimiento y eso hace que te tengan confianza en lo que tú propones. Y al final presento un guión, un libreto y lo vamos construyendo y leyendo y nosotros como escritores vamos cada vez puliendo lo mejor. Y todavía el día de la grabación salen cosas en el momento y creo que el mismo artista se contagia y se prende más con todo, ¿no? Mi querido Memo, buenas tardes. Antes de que nos acabe el tiempo, preguntarte, ¿qué hay sobre un encontronazo que se suscitó en las grabaciones? Creo que el día que fue Lucía Méndez entre Chucho Ochoa y uno de tus fiscales, Luis Felipe Tobar. Porque nos enteramos de eso, pero ahora tenemos acá y bueno, qué mejor que tú que nos digas. Mira, ahí fue algo que platicaron entre ellos que traían, yo no entendía exactamente de qué venía, algo, tampoco fue un encontronazo tan fuerte, fue una plática ahí como una diferencia. Me parece que entre política y entre un poco Jesús había estado en la anda, pero más en esas formas, no terminé yo de entender exactamente cuál era el motivo, era una cosa entre ellos. Al final platiqué con los dos, los dos ofrecieron disculpas, perdón por el momento, pero Memo, nosotros somos profesionales, aquí estamos y seguimos grabando y terminamos grabando la serie maravillosamente bien. Entonces, no llegó realmente a mayores, no entiendo exactamente qué diferencia pudo haber habido del pasado en algo, pero eso es lo que suscitó en ese momento, ¿no? Correcto. Ahora te tenemos nosotros en el juicio, Memo, aguántame el corte, no seas así. Tengo el corte comercial. Es que me están poniendo, me están poniendo los números y yo digo, ya me están expulsando, ¿qué es lo que está pasando? Te nominamos con dos votos. Memo del Bosque con nosotros, la pausa y seguimos de regreso, no se vayan. Memo del Bosque está con nosotros, estamos hablando de esta nueva temporada de Perdiendo el Juicio, que esta noche tiene a Adela Micha como invitada. ¿Cuál es el tema con Adela esta noche, Memo? Cuéntanos por dónde le van a llegar. Adela se le acusa de que es una mujer demasiado exigente y asfixia y ahoga a la gente que trabaja con ella. Es una persona que quiere monopolizar y quiere estar en todos los medios, quiere hacer todo. Entonces, por ahí fue la acusación y ella pues obviamente a defenderse con testigos. Tuvimos de testigos a Maca y a Albertano, que fueron los dos testigos del programa de ella. Este, siempre en el, en el, en el presidente, el jurado invito a un comediante y tuvimos la suerte de tener a Alejandro Suárez con su personaje del, 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 ¿qué era? O sea, no me acuerdo cuál, pero bueno, al final comedia, mucha diversión. Ah, perdóname, Freddy Germán Ortega, como la jitomate y la perejila que ahí estuvieron también como testigos. Entonces, divertido, se, 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 se va divertido, se va, se, se va muy fácil, fluye muy fácil cuando ya entiendes el concepto y el invitado está cómodo con, con lo que vamos a tratar, ¿me explicó? Entonces, nos estamos, nos estamos riendo, nos reímos mucho antes de grabar y cuando estamos grabando, pues más y eso me parece que se está manifestando. Estamos trabajando entre amigos, la base y, y bueno, los que van, lo que yo siempre he buscado como productor es que la gente se sienta contenta y que, y que, y que si te vas el día de mañana digas, ah, mira, un día me invitó Memo y no me sentí mal. Claro. Me pasó un año, dos o tres y me invita y, y ahí estoy de nuevo. Eso es lo que buscas que, que, que pase a, a pesar de que los estés, digamos, juzgando, ¿no? Memo, al final del día hacer reír es lo que hoy quisiéramos más, ¿no? En medio de tanta convulsión, de un México tan difícil, de pronto reír. La vida te ha enseñado cosas a ti, has, has pasado momentos muy duros. Mira, la, la parte de, de los momentos duros lo que me ha hecho es tener una conciencia mucho más profunda de que hay que ser feliz hoy. El pasado nos deprime y el futuro nos da ansiedad y entonces no hay como, como ser feliz hoy y, y así sea una entrevista como esta, al ratito que me vaya a una comida, ver una película, un abrazo con tu hijo, lo que sea que, 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 que en ese momento abras todo así, te lo magnifiques, lo potencialices y realmente lo disfrutes al máximo. A veces vivimos sobre eventos, Flor, falta tanto tiempo para Navidad, falta tanto tiempo para el 10 de mayo, falta tanto tiempo para Semana Santa, para el verano y el día a día se nos pierde por estar esperando esa fecha. Entonces estoy tratando de ser más, más consciente de, de, de esa manera y disfrutar más la vida al máximo de esa, de esa forma, ¿no? Oiga, señor, a mí me gustaría preguntarle porque recuerdo que en algunas de las tantas coberturas con los premios Telegit y el festival, este, Telegit, Luis de Llano siempre estaba como sumado a este proyecto, ¿no? En varias ocasiones que fuimos. Conta la situación que ha vivido el señor, usted como amigo lo ha buscado. A Telegit, no, fíjate que no. ¿Lo vi en algún festival de Telegit? ¿Alguna vez? Bueno, a lo mejor pudo haber ido alguno, pero, pero sí, no, no, no me acuerdo que estuviéramos como tan trabajando juntos en algo. Pudo haber sido alguna cosita, pero cuéntame, dime, dime. Le preguntaba que si lo ha visto, ha platicado con él por todo lo que ha vivido a raíz de lo de Sasha. No, yo la última vez que lo vi fue el día que Joe Bonilla presentó su libro en una librería de aquí de la Ciudad de México. Que fue por Reforma, ¿no? Sin mal recuerdo. Sí, fue una librería, no me acuerdo cuál era, si era el péndulo o cuál de esas. Y ahí lo presentó, y ahí lo saludé muy rápido. Ahí estaba Carla Estrada, ahí estaba Luis, ahí estaba Chucho Gallegos. Amigos de Joe, ¿no? Amigos en común de Joe de toda la vida. Y ahí lo saludé, pero eso hace ya, pues yo no sé si serán como seis meses o cinco, pudo haber sido ahí. Y a raíz de que él ya no estaba en Televisa, pues ya no nos encontrábamos de pronto en los pasillos tan fácil. Bueno, de por sí es difícil coincidir con alguien en la empresa, ¿no? Este, entonces realmente había como, como, como poco, poco encuentro, ¿no? Pero sí ha sido, pues ha sido difícil, ¿no? Son situaciones bien complicadas que pasen algo así para uno y para el otro. Y no te queda más que, pues, dejarlo un poco al tiempo y que se acomode y que se resuelva para bien a lo que vaya a suceder. No tengo idea para dónde vaya a caminar. No conozco tampoco el caso tan profundo de ahorita en dónde está, si va hacia un rollo legal o no, o un proceso. No tengo idea, pero bueno, de entrada ya simplemente con la noticia de difundirse en medios de comunicación, pues es, es muy impactante y muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que los dos la han pasado mal, ¿no? Y lo único que deseas es lo mejor, pues, para, pues, para cada uno de ellos, para su espíritu, para su alma, para su corazón y que llegue esto al mejor camino posible para ambas partes, ¿no? Memo, me gustaría preguntarte sobre la parte, me parece, más bonita de tu vida, que es tu familia. ¿Cómo está tu esposa, la querida Vika Andrade? ¿Cómo están tus hijos? Cuéntanos. Pues, felices y contentos. Yo, yo en un momento veo fotos de Luca que tenía seis meses y que Vika decía que en seis meses iba a regresar. Y ahorita está por cumplir 18 años y digo, ¿qué pasó? O sea, la vida, pum, corre muy rápido. En el momento que tienes hijos me parece que corre más rápido. Pero es la etapa más feliz que he vivido en mi vida, ¿no? Ser padre ha sido maravilloso. Estamos felices. Nos acabamos de ir en la Semana Santa ahorita a la playa. Teníamos un rato que no podíamos salir todos. Y me encantó porque por primera vez metí a los hijos a bucear su primer buceo, los cuatro. O sea, Sean, que es el mayor de Vika, pues que ya es mío porque tiene conmigo, viviendo con nosotros 16 años, más de su edad, de la mitad de su edad. Y entonces a los cuatro terminamos convenciéndolos para que se metieran a bucear. Y son de las cosas que como papá, yo más que ir disfrutando el buceo, los iba viendo a ellos para ver qué muy reaccionaban. Y la pequeñita que tiene once y todos salieron así de reventados mentalmente de wow, ¿qué es esto, no? Entonces son las cosas que pues que valen la pena vivir en familia, ver una película, comer juntos. Acá tratamos de comer siempre juntos porque es cuando coincidimos y la comida termina en debate, si terminan cada uno habla y este, el otro y se corrigen. O sea, es una experiencia maravillosa que seguimos disfrutando mucho como padres felices. Y pues estamos contentos, ¿no? Y ya, ya en uno va para universidad, la otra va a ir a prepa y la niña ya pronto va a ir a secundaria. Entonces, pues los va siguiendo y nos estamos adaptando a qué es lo que viene en familia y para dónde vamos a arrancar o para dónde van a arrancar ellos. Pero felices, Joel. Qué padre que así sea. Oye, y la televisión musical, la extrañas, Memo, tú que dedicaste tantas horas de tu vida a producir proyectos musicales, la extrañas, ¿te gustaría retomarlo en algún momento? Mira, las cosas como se dieron, yo no las esperaba que así se dieran. Y bueno, pues pasaron así, ni modo, ¿no? No soy de los que me quedo tirado llorando por algo. Sí me tocó desarrollar telegip, sí me tocó crearlo. Fueron veinticantos años y en su momento yo me enteré que ya no lo tenía cuando estaba grave en el hospital. Entonces, como dije, pues no se esperaron a que me muriera o a que me despertara o a que me preguntaran si quería o no seguir. Y así sucedieron las cosas. Entonces, en el momento que pasó, pues se me hizo injusto. A lo mejor se me sigue siendo injusto simplemente por el respeto de la trayectoria y lo que se había hecho con el canal. Pero tampoco me quedo amarrado en algo. Digo, finalmente, si tú tienes la capacidad de adaptarte y hacer cosas diferentes, y ahorita estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy trabajando sobre alguna posible película, estoy trabajando sobre algunas posibles series ya de thriller o de drama, pues ir incursionando en otras cosas porque finalmente la televisión evoluciona y tampoco quedarte en lo mismo. Como si hice demasiados especiales musicales, no nada más en Telegit, sino a lo largo de mi vida, le dediqué casi la mayor parte de mi carrera con muchísimos artistas. Y estoy feliz con lo que hice y con esos recuerdos. Y cuando veo mi demo digo, wow, tantas cosas que me armaron. Pero, pues, no, 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 no me quita el sueño, ¿no? Ya pasó y a lo que sigo, ¿no? Pero Telegit ya no es lo mismo, señor, ¿no? ¿Mande, perdón? Te digo que hiciste cosas geniales, a mí me tocó el de One Direction, aquel concierto que tuviste la gentileza de invitarme, o sea, cómo superar aquello, Memo, o sea, llegaste a hacer cosas impresionantes. Fue un momento maravilloso en el Foro Sol, aquello lleno, 55 mil o 60 mil personas, y que One Direction dijera, sí, quiero estar en Telegit. No lo habíamos ganado eso, pues, con la calidad de los premios anteriores. Y fue un momento mágico y sublime y, qué te digo, épico del canal. Y que ellos se fueran contentos y que su management se fueran así como maravillados. Yo dije, wow, pues, qué bueno que logramos eso. Y estoy contento con lo que pasó, especiales con Ricky Marti, con Alejandro Sanz, con Thalía, con Lucero. ¿Con quién no, Memo? ¿Con quién no? Al hablar de todos estos años, no nada más Telegit, sino tantos musicales y tantos viajes. Entonces, sí, es una carrera. Yo hace muchos años, me acuerdo que me dijeron, telenovela o musical, y me dijeron, no te mueves de la música, Memo, quédate en la música. Entonces, me quedé en la música. Quizá el final no fue como debía haber sido por el respeto al canal y a lo que se había hecho. Pero bueno, así siempre va a haber personas que te encuentres en la vida. Y al final yo digo, pues, no está esto, ahora estoy en esto y sigo dando resultados. Y al rato haré otra cosa y también, entonces... Y te va a salir muy bien. No me quita el sueño. Felicidades, señor. Gracias, Memo. Tú sigue perdiendo el juicio y piérdelo con mucho éxito y talento, como estás acostumbrado a hacer. Gracias, Flor. Gracias a todo el equipo. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Éxito siempre. Gracias. Memo del Bosque con nosotros. No se pierdan esta noche perdiendo el juicio con Adela Micha. Así que va a estar buenísimo. Gracias, Memo. Vámonos a la panza comercial. Regresamos en un instante. No se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Mucha plática rica, sabrosa. Sí, sabrosa, deliciosa, sí. Pero harto chisme también contigo, Gabo. A ver, cuéntanos. Oigan, pues estoy embrazado. Ah, no es cierto. O sea, no es chido. Uy, no, eso sería la portada. La portada. No. Pero sí les tengo un súper chisme porque ayer un amigo íntimo productor de los USA me dijo, yo ya sé quién se va a ir a grabar Soy Famoso, sácame de aquí. Y le dije, ¿pero el que no ya están todos? Una íntima amiga personal mía que ha trabajado conmigo, me dijo el productor, este, estuvo ayer haciendo todos los papeleos porque se va a México y de México la viaja en la República Única. Y yo le dije, ¿quién? Famosísima conductriz. Y le dije, ok, cubana, salió en suelta la sopa. No. Y le dije, ti, 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 ti. Aileen Mujica. Aileen Mujica, sí. Aileen Mujica se nos va a vivir la experiencia. Soy Famoso. Ese sí va a dar contenido, ¿eh? Porque esa es perrita, es de nuestro planeta, sabe ladrar muy bien, me cae muy bien. Aparte ya es nuestra colega y es periodista, entonces tiene que ir a levantar el evento la muchacha. Y es fuerte, físicamente es fuerte y es la rival más fuerte, creo yo, físicamente se me hace fuerte, mentalmente se me hace fuerte y pues sabe dar contenido. Sí, y sobre todo es bastante famosa, ¿no? Y eso atrae mucho público dentro de todo. Pero no creo que sea la rival más fuerte, hay que verlos. Es que también qué tipo de pruebas son. También son mucho de aguantar animales, arañas, víboras, saltar en alturas insospechadas. O sea, necesitas tener un temperamento muy especial para tolerar eso. Ahora, pues yo creo que ya está ya, ¿no, Gabriel? Porque ya empezaron a grabar. Los promos. Pues lo que sea, pero ya empezaron a grabar. Ella el fin de semana estuvo con sus íntimos amigos y estuvo haciendo todo el micete así, pa, 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 agenda tal, asistente de carga, tantos gastos, yo me voy. Pero sí. Y falta otro, porque faltaban dos, faltaban dos, presentaron diez y son doce. Entonces, Ailín es la once, pero nos falta otro entonces. Dicen por ahí las malas lenguas que es Eleazar, que estuvo en el carnaval de Guasamalapa, en Veracruz. Guasamalapa. Eso, como ya le habían pagado el carnaval, Eleazar como que quería cobrar más en el real. Pero fue como la carta abierta de decir, ¿me hacen una propuesta más alta? Sí, le entro. Yo creo que le haría bien ahorita, ¿no? Hasta como terapia, irte a la playa, a la selva, que vi a la tía Sandra Smester y a todos los productores compartiendo imágenes, a Limón, a Lee, que son sociedad de Azteca Coralcun Media. Y estoy impresionado de ver los señales que estuvieron compartiendo en sus Instagrams. Limón tiene su cuenta restringida, a pesar de que es un productor máster, tiene como que su cuenta bastante restringida. Y yo veía las imágenes y decía, wow, o sea, se ve. Obviamente le van a echar mucha buena edición porque Azteca Coralcun Media es muy, muy creativo. Y aparte es el primer formato que trabajan ellos como empresa que no sea Hexatlón y que no es Survival. Pues yo ya tengo muchas ganas de verlo. La verdad es que me llama mucho la atención. Creo que por lo que nos han contado tiene mucho que ver con Reto Cuatro Elementos. ¿Te acuerdas que tenían como el infierno o el averno o algo así en donde les hacían retos muy difíciles? Pero bueno, hasta no verlo al aire ya nos daremos cuenta. Lo que sí sé es que hay muy buena química entre Horacio y Atala. Son como muy similares en cuanto a su sentido del humor y su forma de ver las cosas más, más fársica. Y parece ser que están haciendo muy buena química. Jefa, pero a mí me brinca mucho la conducción. Como Horacio, obviamente, y Atala son periodistas de espectáculos. Sí. No sé si va a tener una tercera persona que narre los circuitos o algo. No. No, ellos son los conductores y ellos van a narrar. Por eso te digo, hay que esperar a ver el programa. Yo no he visto ese mismo formato en el extranjero. La verdad es que no lo conozco. Para mí va a ser la primera vez que vea un formato de este tipo o con esta franquicia. Habrá que esperar. Pero mira, Monserrat tampoco es que fuera una narradora en Reto Cuatro Elementos, ¿no? No, y te acuerdas que le fue muy mal a Cristian de la Campa cuando se fue a, ahora sí que él, a trabajar en este proyecto que fue Reto Cuatro Elementos. Vamos a ver cómo les va, pero a mí me hubiera encantado, no sé cómo sea el formato, pero me encantaría que fuera como más, como más sobrevivientes al desnudo. Pero participante con una cámara sola, ¿me explico? Sería, creo yo que sería un switch distinto a lo que ya vimos en Survivor y a lo que ya vimos en la isla y a lo que ya hemos visto como real. Pero además, ya están anunciando también Survivor, ¿se han fijado? Vamos al aire con Soy Famoso, pero ya están también con Survivor encima. Es que, según yo, ¿Soy Famoso va a durar solamente cinco semanas? ¿O estoy mal? Seis semanas de grabación para Horacio, pero no sé si son seis semanas al aire o más semanas al aire. No, porque a la semana se van, pon tú en una semana graban dos capítulos. Sí, porque son cuatro, sí van a ser, o en una semana son dos capítulos. Son cuatro capítulos por semana, miércoles, jueves, viernes y domingo, son cuatro capítulos por semana. Porque acuérdate que ya Exatlón se acaba el domingo y Empieza Soy Famoso, la voz va a ser lunes y martes, y luego Soy Famoso miércoles, jueves, viernes y domingo. Sí va a durar solo seis semanas, porque viene La Voz, no, pero los fines de semana, ¿qué van a poner? La Academia, la Academia empieza en junio. Survivor empieza en agosto. Sí, pues es que, ¿quién fuera ojos para ver el calendario de nuestra jefa Sandra y ver exactamente cómo es él? Pero bueno, ya les estaremos contando, ¿qué otra cosa? Bueno, el potrillo cumplió 51 años con una fiesta espectacular en la playa, no sé si vieron las imágenes. Sí, algunas estaban ahí en la casa que tiene en Punta Mita, pues con la familia, obviamente también estaba ahí Carla Ladeaga, estaban los amigos. Alejandro cumplió 51 años y pues todos portaban un vestuario muy particular, Flor, ¿no? Es que hubo como un ritual de fuego y flores. Fue un cumpleaños con una celebración espiritual y entonces estuvieron compartiendo las imágenes, se ve que la pasaron muy bien. Él no cantó este fin de semana, no hizo palenques, pese a que estamos en la época de palenques, Mario, como decíamos al inicio. El que canta hoy en Aguascalientes es Cristian Nodal y va a dar dos entrevistas. Es el segundo show, sí. Sí, esta noche va a dar dos entrevistas a la televisión, una para TV Azteca y otra para TV. Y una para hoy. Una para Venga la Alegría y otra para hoy. Vamos a ver si aborda los temas difíciles, ¿no? Ya mañana estaremos pendientes de eso. ¿Quién va a hacer la entrevista, jefa, de Venga la Alegría? Va Laura allí y por parte de hoy va Tania Rincón. Ah, muy bien, correcto. También te manda la alegría, ¿no? ¿Mandé? También te manda la alegría. Sí. Ah, no, 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 no. Tania Rincón está, ¿no? Pero viajan las dos a Aguascalientes esta noche, hacen la entrevista y bueno, mañana. Vía a Capi muy enfiestado en sus flores con Nodal en su cuenta de Instagram. El reencuentro. Sí, porque se acuerdan que por alguna razón hubo un malentendido entre Cristian Nodal y el Capi Pérez. A mí me tocó en la época de La Voz que como que Cristian Nodal se le calentó la cabeza con el Capi. Cuando el Capi lo superadmira, ¿eh? Le encanta su música. ¿Quién es ese güey que puso en un tuit? ¿Quién es ese güey que no sé qué? Porque Cristian Nodal hizo, digo, perdón, el Capi hizo algún comentario de Cristian y Belinda cuando ellos andaban de novios. Pero un comentario estilo el Capi no era para burlarse de ellos, sino un comentario en comedia, en farsa, con humor negro. Y él lo entendió. Se lo tomó muy personal. Se lo tomó a hacer. Y si hubiera escuchado, si hubiera escuchado el Dodalo que dijo mi madrina y madre, Nurka Marcos, dice, Nurka, que Nodal es un naquito porque eso va a andar quebrándole, cobrando. Ay, mira, ¿qué lo dice? Pero se refiere al estilo de vida, Mario. Se refiere al estilo de vida por andar cobrando al anillo a Beli, el coche que anda presumiendo, la ropa que anda presumiendo. Pero si es una actitud naca esa, Juel, perdóname, pero andar presumiendo justo, tener mucho dinero te hace ser naco, justo. Pues me parece una actitud equivocada, es cierto, y muy soberbia, pero bueno, comprende a Nodal, comprende el contexto, sus 23 años, ¿no? Pero además, a ver, estamos hablando de supuestos, yo no he escuchado ninguna declaración de Nodal pidiéndole el anillo a Belinda, ojo, todos son suposiciones, chismes, trascendidos, por eso les digo. Yo le creo, Gustavo Adolfo Infante. Yo no le creo más que a Cristian Nodal, perdón, y por eso va a dar entrevistas esta noche y vamos a ver qué dice, porque todo lo que hablamos de ellos son suposiciones, ellos no han hablado desde su rompimiento, no han dado una sola, bueno, Belinda nos dio una, venga la alegría, pero fue muy somera, esa es la realidad. Hoy da Cristian Nodal dos entrevistas, vamos a ver hasta dónde llega con esos temas difíciles, pero no ha hablado para nada, o sea, todo, todo son chismes y rumores. Yo no tengo la seguridad de que le esté pidiendo el anillo, tú sí, Gabriel, tienes una prueba. Pues a mí Dana Vázquez me dijo que sí. Pero tiene su declaración, porque una cosa es que te lo digan y que yo te crea, y otra cosa es que sea real y que le esté pidiendo el anillo. No es cierto, Dana, nomás estoy molestando. Pero bueno, mañana estaremos viendo que hasta dónde se atreve Cristian Nodal, estaremos muy pendientes y nosotros regresamos, por supuesto, con el comentario puntual. Gracias, querido Mario. Nos vemos, quiero felicitar a Irene Tostado Mena, que es su cumpleaños, y nos oye desde el puerto de Veracruz. Muy bien, Mario, te abrazo, gracias, Gabo. Bye, esta mañana, si Dios quiere. Joel. Mañana les cuento lo de Anaí y me voy a ver a Rocío Sánchez Azuara, por supuesto. Ay, sí, hay que verla y mañana echamos el chal, mañana echamos el chal. Oye, que la tía Laura Bozo se fue a Monterrey por el caso de la niña asesinada. Y no sé si Rocío va a mí por ese caso también. Bueno, estaré pendiente, qué bueno que me dices. Gracias, Iván. En los controles de Grupo Fórmula se quedan con Verónica Martínez. Mañana en punto de las tres regresamos aquí a Grupo Fórmula. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.